Perfecto. Mira, pues pasa la camilla que te veo esculta. Te puedes quitar la camiseta, si quieres. La dificultad respiratoria que se manifiesta como una falta de aire en los pulmones se llama disnea y puede surgir por realizar esfuerzos de distintas intensidades. En el caso de Elisa ha surgido por subir unos escalones, así que estaríamos hablando de una disnea de mediano esfuerzo. Me suelta. Vale. Bueno, en principio sí que he escuchado unos sonidos crepitantes. ¿Y eso qué significa? Esos sonidos aparecen cuando hay un poquito de líquido en los pulmones. ¿Eso es grave? Bueno, en principio es solo una teoría, o sea que no lo puedo saber del todo. Necesitaría hacer más pruebas. Vale, pero bueno, no te preocupes. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Disculpad. Hay un chico que pregunta por Elisa. Dice que es su hijo. Ah, sí. Dice que me ha dado un mensaje para avisar que venía para acá. ¿Me voy? No, no, pero ¿por qué te tienes que pedir? Te vas a dar la cosa de tu niño. Bueno, dile qué pasa. Muy bien. ¿Vale? Bueno, sí, Elisa y yo somos amigos. Bueno, de esos amigos que quieren ser algo más. Aunque no creo que sea o deba ser el momento en el que Jorge y yo, su hijo, nos llevamos a conocer. Poco después, la doctora Marco ya dispone de los resultados del análisis del raspado bucal que le practicó a Inmaculada, la paciente que presentaba un afta bajo la lengua. ¿Qué? Yo también me alegro de verte. No te lo pasamos un poquito. Pues no, yo estoy perfectamente. Solamente me tomé dos cañas. Oye, ¿quiere decirte que si quieres...? Sí. Adelante. Hola. Bueno, muchas gracias por los análisis. Ya te puedes marcar. Vale. ¿Qué tal? ¿Son mis análisis de sus? Sí. 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 Pues han dado positivo para un hongo que se llama Candida albicans. Tienes una candidiasis. Pero yo pensaba que será vaginal solo. No, no, que va. La Candida albicans es un hongo que está en la flora normal de los sujetos sanos. Se encuentra en la flora del tubo digestivo, del intestino, de la boca y también de la vagina y de la piel. Lo que sucede es que normalmente convive con otros microorganismos en equilibrio. Y si por alguna causa se rompe ese equilibrio, aumenta en número y coloniza y es cuando se produce la candidiasis. No sé si lo habéis entendido más o menos. Sí, pero no sé por qué. A ver, en principio puede ser también igual que por las aftas, porque tengas el sistema inmune un poco débil, porque estés bajita de defensas. Y también puede haber otras causas, como por ejemplo que estés embarazada. No sé si... ¿Embarazada? Bueno, no sé si lo hemos hecho, pero ya hace un tiempo que venimos intentándolo. Ya, no, no, porque me ha venido la regla hace poco, no embarazo, no. Ah, bueno, pero es que igualmente hay un sangrado muy típico al principio del embarazo que puede conformirse con la menstruación, así que no descartamos. Así puede ser, cariño. Bueno, no sé. Bueno, hace unos meses que hemos decidido que queremos ser padres y nos hemos puesto manos a la obra. Por ahora no ha habido suerte, pero en estas cosas ya se sabe. Lo importante es seguir intentándolo. ¿Has tomado algún antibiótico o corticoide? No, 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 nada. Salvo el paracetamol de estos días, no me tomo nada nunca, sin que me lo mande a mi médico. Bueno, que seas diabética o celíaca, a ver, lo pondría en la historia, pero tampoco, ¿no? También puede ser por una mononucleosis infecciosa o por estrés. No sé si... Bueno, estrés sí, estrés sí, la verdad que, doctora, si quiere que le seas entero desde la última vez que vinimos, no falta un insulo día al trabajo. No, es que no puedo faltar. Ya, cariño, pero es que tienes que descansar. Lo que te comentaba, que me acaban de promocionar y no puedo faltar y además hay mucha gente detrás de ese puesto. Sí, claro, y luego viene lo del embarazo, que no te quedas, pero yo creo que es que no se relaja. Me parece que el problema es ese, ¿no? Pues a ver, a lo mejor el problema es ese. He leído un artículo que dice que la ansiedad que sufren muchas mujeres por el deseo de quedarse embarazadas hace justo el efecto contrario. Vamos, que no se queden. Y yo creo que es un poco lo que le está pasando a Inma, que no se relaja con el tema. No, no pasa nada. ¿No, no, estás bien? Sí, que sí, que estoy bien. ¿Seguro? Que sí, cariño. Ah, mira, él es Antonio, que es un amigo de la... Perdón. Don Cordacaret, encantado. Pues, Antonio, un amigo de la biblioteca, que eres mi hijo, Jorge. Encantado, Jorge. Me ha traído al hospital. Bueno, pues ya estoy yo, si tienes cosas que hacer, puedes irte. Sí, la verdad es que Carlos ya me estaba yendo hace un rato. Sí, hacía bastante. Así que, bueno, me encantaba. Ahora con el librito. Ya, te llamo luego, ¿vale? Sí, sí, tal. Vale. Yo no sé quién es el tío este. Pero amigo, lo que se dice amigo, no es. Yo sé cómo mira mi madre a sus amigos y al Antonio este le mira distinto. Uf, sí, sí, definitivamente no era el mejor momento para conocernos Jorge y yo. Pero bueno, en algún momento tenía que ser. Pero, en fin, yo lo que quiero es que Elisa se ponga bien y que sepamos lo que tiene. Pero está bien, doctor. ¿Le pasa algo? Sí, bueno, hemos escuchado unas posibles crepitaciones en el pulmón. Y aparte he notado que tienes la piel un poco sudorosa, fría y un poco pálida. Y los jugulares un poco tensas. Pero, ¿pero eso es de los pulmones? Pues para saberlo exactamente debería hacer unos análisis. Así que te quería pedir si te puedes quedar aquí en el hospital por si hay que hacer más pruebas. Bueno, pues nada, nos quedaremos aquí en el hospital, claro. Nos quedamos en el hospital. Que no, Jorge, que no hace falta, cariño. No, sí, yo me quedo. Que te tienes que ir al instituto, que tienes tus cosas. No, mamá, estás mala, me quedo contigo cuidándote. Mi hijo siempre, siempre se ha preocupado por mí. Desde que su padre falleció, pues yo caí en una depresión bastante gorda. Que nadie sabe lo que es hasta que no te ves. Y bueno, pues... Pues empezó a ocupar de mí. Me hacía la comida. Me compró un pastillero de esos que vienen los días para que no te olvides de la medicación. Me ha ayudado a vestirme. Y lo volvería a hacer. Cuantas veces fuera necesario. Mi padre... Mi padre antes de morir me lo dijo. Cuida de tu madre. Bueno, pues ya tengo los resultados de los análisis. Bueno, vamos. Lo primero de todo es decirte que no estás embarazada. Vaya, pues habrá que seguir intentándolo, ¿no? Aparte de eso, hemos descartado enfermedades como la mononucleosis infecciosa y el VIH. ¿Cómo el VIH? A ver, el VIH es una inmunodeficiencia y por protocolo convenía descartarlo, simplemente, no tiene más. Y bueno, lo que hemos visto inmaculada es que tienes una anemia severa. Ya, claro, eso es por no comer bien, ¿verdad? Puede ser por eso, pero puede ser por muchísimas otras causas. Y también me ha llamado mucho la atención que tienen las transaminasas muy altas y la bilirrubina muy alta. Esto traduce un daño hepático y vamos a...